Música Del 18 al 22 de noviembre de 2002, 42 alumnos de sexto año de la Escuela 262 compartieron un campamento educativo en Santa Rosa de Calamuchita. Lo evalúan el profesor de Educación Física, Hugo Arzani, y alumnos que formaron parte de aquel contingente. Fuimos a Santa Rosa de Calamuchita desde el lunes 18 al viernes 22. Bueno, paramos en el predio municipal de Santa Rosa, que es un predio compuesto por cabañas. Bueno, comedores, obviamente, y desplegamos todas las actividades campamentiles propuestas. ¿Viajaron los chicos de qué año? De sexto año. A ver, ¿qué te pareció? Me gustó, muy lindo. ¿A vos qué te pareció? Muy lindo también. ¿La primera vez que conocías la montaña? Sí, nunca he ido allá. Contanos qué hicieron. Juegos, fuimos al río, muchas cosas. ¿Le tocaron lindos días? Sí, solo un día nomás que estuvo tormenta, lluvioso, pero no, demasiado lindo. ¿Y el día de lluvia qué hicieron? Y tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque después a la tarde se mejoró y pudimos ir al río. ¿Qué fue lo que más le gustó? De todo, todo lo que hicimos en general. ¿No era la primera vez que viajabas? Sí. ¿Y vos? Yo también. Bueno, ¿y qué es lo que más te gustó a vos? Todo, todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!